Esta es una fase en la que cualquier colombiano puede presentar una idea de negocio digital, una idea para desarrollar una aplicación sea web o móvil que pueda hacer un negocio sostenible a futuro. Queremos invitar equipos de mínimo dos personas y máximo cuatro personas, donde tengamos un desarrollador, una persona que eche código y que sea el llamado a desarrollar la aplicación, sea esta web o móvil, y una persona que conozca el tema para la cual va a estar hechas aplicaciones. La convocatoria está abierta en este momento hasta el 19 de mayo de este año y puedes entrar, dirigenciar el formulario en la plataforma de apps.co, está muy fácil y enviarlo rápidamente. La convocatoria prevé un acompañamiento en 17 ciudades del país y toda la información la pueden encontrar en nuestra página, en la página de apps.co o en la página del Mintic. Forma parte de la nueva generación de emprendedores digitales del país. Un abrazo digital para todos.